bueno ahora voy a volver a ensamblar el rifle para que vean los que no vieron la parte de asamblaje, bueno pueden ver la parte de esta del asamblaje metemos la parte del carro que es el percutor después viene el freno esto se le llamo el freno porque cuando retrocede el resuelto se comprime en este espacio y cuando llegue aquí el freno, esto es para que el resuelto no lleve el golpe y se dañe o se deforme esto es parte de este suplemento de esto, esto es de una sola pieza y la picaron los muchachos cuando estaban haciendole el agujero aquí pero igual así funciona aquí tenemos la casa la que traba esta pasa el traba hay que meter esto, hay que meter este pincito que es el que aguanta la munición para que no se vaya hacia adentro cambio con esto aquí hay que meter una pequeña muestra voy a marcar voy a marcar si queda allí todo voy a marcar i me y i i Aquí tiene una lamina que es la que traba el cañón para que no se salga hacia delante. Y este es el tornillo que aguarda la recámara delante y la parte del perno allí. Y el perno este que llega hasta aquí abajo, ya guarda también el guardagatillo, también en el guardagatillo. y aquí en el área